Y relacionados con Virgo, aquí mi Romana y Roberto Millán, señor, 23 de agosto, ¿verdad? Resulta que Virgo tiene a Mercurio, pero en el área de Sagitario. Eso significa que está saliendo de un signo de escorpión, entrando a viajes, eventos, compromisos y relaciones económicas. Mercurio indica muchas veces la comunicación, estados de conciencia, carreras técnicas, beneficios y un gran estado de beneficio espiritual para ustedes. Así que empiecen a trabajar en ello.